La expresidenta de la Comunidad de Madrid deberá declarar como testigo en el caso Gürtel el próximo 17 de diciembre, así lo ha fijado el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Consta en una providencia notificada hasta el lunes en la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 solicita a la actual presidenta del Partido Popular de Madrid que comunica a la mayor brevedad la dirección del despacho en el que quiere que se desarrolle la diligencia, que se celebrará por escrito y en presencia de un secretario judicial a fin de que no pueda preparar las respuestas. La providencia detalla que Aguirre que no declarará en la Audiencia Nacional por su condición de presidenta de la Comunidad de Madrid cuando se produjeron los hechos, será advertida por el secretario judicial de su obligación de ser veraz y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal. Tras esta prevención tendrá que responder a las preguntas planteadas por las partes sin que se le permita acceder con anterioridad a las mismas. El juez considera que no conste indicio alguno de participación o consentimiento por parte de Aguirre en la irregular operativa de contratación que López Viejo llevó a cabo cuando ocupó el cargo de viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y añadía que su declaración resulta necesaria, útil e idónea a los fines de la instrucción.